María Camila es una niña con síndrome de Down, a ella se le olvidan mucho las cosas. Digamos, hay momentos en los que ella se frustra porque se le olvida, le dan una vuelta en el caballo y la niña recuerda las cosas. Realizamos acá un programa de quinoterapia, de hipoterapia, en donde utilizamos el caballo como principal herramienta. En el caso de María Camila, ayudamos al control postural, a que tenga una mejor postura, una mejor alineación, a la fuerza. Le ayudamos con temas de memoria a corto plazo. Y de segunda mano también ayudamos a intervenir en procesos de atención sostenida, de seguimiento de instrucciones y de tolerancia a la frustración. A mí me encanta mucho Dios Caballos. Estoy tranquila, estoy calmada, yo me relajo y yo respiro. El proyecto de hipoterapia es proyecto de la alcaldía local de Chapinero, en convenio con la Subred Norte, nos encargamos de conseguir los beneficiarios, que son 25 personas con discapacidad y sus cuidadores, que son otras 25 personas. Estamos muy agradecidos con Corparques, con la alcaldía local de Chapinero y con la Subred Norte. Todos se han visto muy beneficiados con esto, especialmente personas que tienen una condición severa. El cambio de ellos ha sido muy bueno. Aparte de la terapia de los niños, nosotros también nos hacen terapia. La gente está muy contenta con el programa. La alcaldía ha invertido alrededor de 73 millones en este proyecto. Y me encantan mucho las actividades de acá en día. Muchas gracias por las actividades que a mí me gustan mucho desde hace los trabajos.